Música Hey que van niggas aquí les son los amigos JVKNROMSTICKS y pues ya estamos aquí esta vez en un nuevo video Y pues el día de hoy papus y mamos estamos de nuevo en Fortnite Battle Royale Como ustedes ya sabrán últimamente la comunidad de Fortnite se ha estado jaeteando demasiado Ya que ha estado circulando muchísima información acerca de algunos supuestos lugares del mapa Que cambiarán muy pronto con la llegada del personaje de viaje por carretera Y pues el día de hoy yo les traigo muchísima información acerca de todo esto Voy a tratar de englobar todos los lugares que supuestamente van a cambiar dentro de poco tiempo en el mapa de Fortnite Y es que la idea no suena tan descabellada ya que como sabrán yo siempre he dicho Que Fortnite siempre irá cambiando partes del mapa de Battle Royale Porque no nos pueden tener jugando siempre sobre la misma cosa porque sería algo aburrido Siempre tienen que poner algún edificio o alguna parte nueva para que siga siendo interesante jugar al juego El primer lugar que supuestamente cambiará y es algo que ya desde hace muchísimo tiempo se venía hablando Básicamente días después o una semana después de que se estrenó la temporada 5 de Fortnite Es Balsa Botín Y es que como sabrán había una especie de bug o hay más bien no sé si todavía se aparezca este tipo de cosas Pero cuando mirabas Balsa Botín con lo que viene siendo el modo cine Entonces podrías ver en lo que es el lago básicamente como una especie de pirámide Mucha gente entonces comenzó a especular acerca de que este lugar muy probablemente En lugar de que estuviera así como es ahorita el lago Pusieran alguna especie de pirámide egipcia De hecho básicamente desde que entráramos a esta temporada Las teorías estuvieron a full en todo internet Acerca de que esta temporada se trataría acerca de los egipcios Algo que la verdad yo nunca tomé mucho en cuenta y no creí que fuera a ser así honestamente Sin embargo con este tipo de bug que se ve ahí muy probablemente esta zona del mapa Cambie y si tenga alguna temática egipcia pero solo en esta zona del mapa Ya como sabrán últimamente Balsa Botín ya no es un lugar tan concurrido Honestamente mucha gente ya no va para allá Y lo que quiere Epic Games pues es crear zonas de interés para la gente Para que los confrontamientos sean mucho más seguidos De hecho el hecho de que pusieran pisos picados como igual expliqué en un video anterior Cuando muy comenzaron a cambiar el mapa Fue precisamente para esto Para crear zonas mucho más concurridas Y que los combates fueran mucho más rápidos Ahora vamos a hablar de un tema que igual hace como dos días La comunidad se super hypeó al enterarse de esto Y es que supuestamente salió a filtrar la imagen de carga del juego De lo que viene siendo la semana 7 de Fortnite Como ya sabrán estas imágenes no las dan a completar los desafíos semanales Nos dan lo que es la imagen de carga de juego Para cuando va apenas a entrar al juego pues esa es la que nos muestra Y se filtró esto que están viendo en pantalla Como ustedes ya sabrán lo primero que se filtra al sufrir una actualización Donde Epic Games mete cosas nuevas al juego Son este tipo de cosas y filtran los picos, los personajes y las imágenes de carga de juego Esto porque hay mucha gente que se mete a los datos del juego y filtra las cosas Sin embargo esta imagen temo decirles que no es oficial Es una imagen tomada del modo de juego de salvar al mundo Desgraciadamente muchos canales de YouTube se han dedicado a difundir esta imagen Como una imagen de carga de pantalla de la semana 7 Algo que es incorrecto Y no sé por qué lo hacen Porque siempre y sencillamente desinforman a la gente que juega Fortnite Lo más seguro es que cuando se filtre la imagen de carga de juego de la semana 7 Esta contenga al personaje de viaje por carretera Porque eso pasó igual cuando fue lo del taquillazo En la imagen de la semana 7 que fue cuando se descubrió el personaje Se le veía a este personaje pues manipulando al cohete Sin embargo si algo podemos tomar de esta imagen Es que mucha gente igual ha estado especulando Acerca de que lo que viene siendo Carretes comprometidos Este lugar muy probablemente cambie dentro de poco tiempo Supuestamente este lugar igual será destruido Y pues en imagen se logra apreciar como un tipo edificio en la parte de atrás Muy probablemente la verdad es que lo que es el modo salvar al mundo Nos haya mostrado alguna parte del mapa Que en algún momento vaya a cambiar Pero no vaya a ser exactamente como ellos lo pintaron Pero si vaya a cambiar Porque no creo que vaya a cambiar exactamente como es en el modo salvar al mundo Como ustedes ya sabrán Fortnite lanzó un concurso para mandar tu clip de superhéroes Si no mal recuerdo Y pues precisamente donde se estará reproduciendo el clip ganador Será en carretes comprometidos En la pantalla que está ahí puesta en carretes comprometidos Va a estar reproduciéndose el clip durante las partidas De momento no han puesto el clip Muy probablemente lo pongan a partir de la semana 7 De igual manera Y con esto venga algún cambio en esta parte del mapa Al menos eso es lo que yo creo Así que bueno chicos dime Tú que crees que vaya a pasar dentro del mapa de Fortnite en estos días Yo me despido pero no sin antes informarte De que hago stream de lunes a sábado Por la plataforma de Twitch TV Abajo en la descripción de este video estará el link Te recomiendo que te pases Ya que siempre hay sorteos de pavos Y de varias cosas Mediante estas transmisiones Así que bueno chicos Yo soy Jiviken Drumstick Nos vemos en un próximo video o stream Y ya sin nada más que decir Pues ahí... ¡Se lo lavan!